El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que en el mes de junio se perdieron 29.555 puestos de trabajo formales en el país, la mayor caída desde 2020 en pandemia y la segunda mensual del año. En el sexto mes, el empleo temporal registró la pérdida de 34.665 puestos, la mayor baja de empleados eventuales desde el mismo mes de 2019. Por otra parte, preven que para el tercer trimestre del año se generen entre 250 y 300.000 empleos formales. De enero a mayo de este año se registraron 49.713.000 pasajeros aéreos transportados. De esta cifra, 24 millones fueron en vuelos nacionales y 25 millones en vuelos internacionales, generando un incremento del 15.5%, así lo informó la Secretaría de Turismo. El dólar, 17.50 a la compra y 18.52 a la venta.